¿Usted sabe por qué se celebra la Semana U? No, la verdad no, no sé por qué. No realmente y si sé no me acuerdo la verdad. No, la verdad no. Tengo entendido que antes de los 70 siempre se celebró una especie de semana universitaria, con carnaval y algunas otras actividades culturales. Posteriormente se liga esta celebración con la lucha de Alcoa, que se inició aquí en la plaza 23 de abril. El equipo de Desde la U realizó un sondeo entre los estudiantes para identificar si ellos realmente conocen los orígenes de la Semana U. Sin embargo, la gran mayoría respondió que no tiene conocimiento. Si usted es uno de ellos, le invitamos a que escuche una pincelada de la historia que hay detrás. En ese momento el rector era Baudir, conjuntamente con don Carlos Monge Alparo, y decidieron hacer la Semana Universitaria en agosto de 1948. La Semana Universitaria tiene un componente en sus orígenes muy diferente a lo que se conoce como la Semana Universitaria. Primero se nombraba la reina, se mercantilizaba la reina, se nombraba el rey feo, se hacía una especie de carnavales. De acuerdo con el historiador, la celebración fue creada por las autoridades universitarias entre julio y agosto del año 1948, con el objetivo de unir a los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria que se habían dividido en dos bandos políticos a causa de la guerra civil. Fue tiempo después que se dio una resignificación de la celebración con la lucha de Alcoa en 1970. A partir de los, finalizando la década de los 60, comienza a ir variando la Semana Universitaria, y es hasta 1971, después de los acontecimientos de Alcoa, cuando se crea el monumento, si se quiere, o la plaza, la plaza 24 de abril, cuando se le comienza a dar un nuevo contenido, un contenido más cultural, un contenido más político. Han pasado ya 67 años, y más allá de ser solo una celebración llena de música y arte, la Semana U, como muchos la llaman, está plagada de remembranzas de las luchas históricas que ha emprendido el movimiento estudiantil.